Voy a cantarles una canción, un sentimiento profundo Llama de amor que en él arde, el santo amor de las madres Que es lo más puro del mundo Con versos que son rosas, sorquillas y magnolias Unidos todos ellos, con música de Dios Nació esta canción, cual velo de una novia Escrito con la sangre del propio corazón Y una noche de esas, que más pensaba en ella En ella que es el alma, bendita del hogar En ella la más buena, de todas en la tierra Por eso es para ella, una canción para mamá En ella la más buena, de todas en la tierra Por eso es para ella, una canción para mamá Mamá, palabra simple que se pronuncia siempre Como si fuera un rezo, con fe, con devoción Mujer maravillosa, que ofrece santamente su sangre por los hijos En nombre del amor, su voz, un mensaje que llega a lo divino Sus labios solo saben de besos y de perdón En ella se condensan las penas y el martirio Sin exigirnos nada, sin exigirnos nada Nos da su corazón Que nunca la abandone Aquellos que la tienen Que cuiden el tesoro Súlime de su amor, que besen sus cabellos Más blancos que la nieve Y que la quieran mucho Como la quiero yo Perdón por el recuerdo Que ha sido tan profundo Que siento aquí en mi pecho Deseos de llorar Y así para mi madre Y a todas las del mundo Canté con todo el alma Una canción para mamá Y así para mi madre Y a todas las del mundo Canté con todo el alma Una canción para mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!